Porque me hice un amor ya de ti, no pregunto que piensas de mi Porque siento mi piel algo extraña y me enamoro de ti Aunque falten palabras y yo quería decirte que te escribiré Mis pensamientos, cada poesía que venga del alma, del alma mía Y yo quería decirte que dedicaré a la silencio de melancolía Si tú no estás se me van los días